En la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango se encuentra expuesta la muestra de pintura Mujeres Sonsoneñas. Esta muestra se realiza con el fin de exaltar la labor virtuosa y cívica de 15 mujeres en el marco de la celebración del Mes de la Mujer. Durante el mes de marzo se celebra el Día de la Mujer y queremos pues exaltar el trabajo artístico de una joven mujer sonsoneña y además de que la colección es precisamente de mujeres que se han caracterizado por ser del municipio, por su labor con el municipio y por su amor por el pueblo. La exposición estará durante dos meses con la inauguración para esta Semana Santa y esperamos que tanto las personas de acá del municipio como los que vienen a conocerlo estén dispuestos a venir a conocer la Casa Museo de la Cultura y esta exposición de mujeres sonsoneñas. Este grupo de mujeres ha sido retratado por la artista sonsoneña Valentina Rojas Gómez. Yo soy empírica, entonces ha sido más como la experiencia que he tenido viendo tutoriales o videos pues así en YouTube y me basaba más que todo en eso y si algo me gustaba pues lo pintaba. Y ya pues como con el paso del tiempo he aprendido como más técnicas y he experimentado mucho más cosas en cuanto a la pintura. Estas obras están realizadas en una técnica blanco y negro con sombreados, pues es más técnica de sombreados, todo es con pintura acrílica en la que pues quise mostrar como unos degradeza blanco y negro y también pues como en Sepia, como mostrando también como la trayectoria que se ha tenido, que ha tenido pues estas mujeres porque sabemos que son pues como más de tiempos pasados, entonces como revivirlas ahora y darles como esa importancia en este momento. Todas las obras son a blanco y negro, excepto pues la de Celina La Cocoa, que la quise destacar más por su colorido, por como era ella pues de llamativa, de exuberante, entonces la quise resaltar a color. Esta galería se presentó en la Feria Agroambiental el año pasado, en las fiestas del maíz, es una galería de 60 cuadros, en este momento solamente estamos exponiendo 15, que son pues como, son mujeres que como bien sabemos han sido emblemáticas en nuestro pueblo, son mujeres que son cívicas, sociales, políticas, también hay reinas del maíz, entonces es importante destacarlas.